Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Comiendo Mundos. Yo soy Sebastián y el día de hoy tengo un book haul que mostrarles. Estoy un poco decaído porque estoy resfriado, así que si me veo así como que un poco medio down o algo así, es por eso. No sé quién se constipa en verano, porque aquí en Perú estamos en verano y pues... Antes de comenzar quiero decirles súper rápido que tengo un Snapchat donde me pueden seguir y donde comparto muchas cosas. Dejen de hablarme, por favor. Y mi usuario es sebas123ah, entonces me pueden seguir y bacán. Estoy en público, o sea, tipo me pueden hablar, me pueden mandar Snapchat y va a venir una cosa muy importante ahí. Voy a hacer un preguntas y respuestas con algunas preguntas de Snapchat, así que posiblemente ustedes puedan salir en mi video. La segunda cosa es que también tengo Instagram y Twitter porque quiero diversificar un poco más las redes y es arrobasebastianalanja. Ya está, en Twitter o en Instagram. En Instagram subo fotos muchas de libros y pues súper bacán. Y la otra cosa es que tengo Uber y pues les voy a dejar mi código para que tengan su primer viaje gratis aquí abajito. Uber es una aplicación de Taxi. Así que vamos a comenzar. El primer libro que tengo que mostrarles es No Soy Un Serial Killer de Danwells, el autor de Partials y todos esos libros. Me lo dio Distribuera Inca y estoy muy feliz porque me muero por leerlo. La trama suena muy interesante y este book haul va a ser un poco rápido porque como ya dije estoy un poco mal y no me siento tan bien. Luego Distribuera Inca me dio la primera, la primera y la segunda parte de novelas gráficas de Millennium. Es la saga que tiene publicada Planeta y la chica del dragón tatuado y esas cosas. Y sí, estoy muy emocionado porque es como un poco thriller, novela negra. Y pues estoy muy emocionado porque los gráficos se ven así súper darks. Y, you know, me gustan los darks. El tercer libro fue gracias a Fondo de Cultura Económica y es Los de Abajo de Mariano Auzuela. Es como un libro de la Revolución Mexicana o de un doctor que estuvo en la Revolución Mexicana. Y pues sí, me lo dieron porque tenía que hacer un ensayo para un concurso y pues aún no sé si voy a llegar a participar. Pero cualquier dato se los voy a dejar aquí abajito y pues sí. Los siguientes dos libros fueron gracias a Taller Editorial Love que son estos. Es De México a Perú en 24 Chimichangas. Es un libro para colorear. Y, hello María Magdalena. Es un libro de tiras cómicas de una autora peruana que ahora ha sacado un libro que se llama Catalina Abo. Y estoy muy emocionado porque esta editorial de Taller Editorial Love, que también les voy a dejar el link aquí abajo, tiene unas propuestas muy interesantes, tiene unos diseños hermosísimos. Como podrán ver aquí, tengo que colorear y todo eso y me gusta muchísimo. Y pues sí. El siguiente libro ya tiene reseña y me lo envió HarperCollins International y es Glassword. Ya, este, va a pasar bastante tiempo y le voy a dejar la reseña aquí arribita, por lo que quieren saber. Es la segunda parte de La Reina Roja que me gustó bastante y pues sí. Vamos a hacer un reto, ya voy a dejar de decir y pues sí, porque siempre lo digo. Los siguientes dos libros fueron gracias a Carol y Libros. Y el primero es Everything I Never Told You de Celeste Ni Young o Nuram, porque es NG. No sé cómo se pronuncia ese apellido. Es una historia que me atrapó desde la parte de atrás, se ve muy interesante y tiene muy buenas críticas. Y bueno, acá tiene un A Notable Book of the New York Times Book Review of the Year. Y es como que muy importante para mí este tipo de críticas y esto. El siguiente libro que me dio calor y libros y estoy muy emocionado es You de Carolyn Kepnes. Este libro seguro lo han escuchado, si es que siguen a mí y a Nauka, es uno de sus libros favoritos del 2015. Y pues me lo recomendó bastante, es un thriller de un stalker o algo así. Y yo dije, oh my god, tengo que tenerlo. Gracias mía por tu recomendación y muchísimas gracias Carol y Libros por estos dos libros que sin duda voy a estar leyendo muy pronto. El primer último libro que me dieron en este mes y en el mes pasado tal vez fue La Mano Izquierda de la Oscuridad de Ursula. Que lewin fue gracias a la editorial Planeta en una de sus presentaciones de novedades y estoy muy feliz. Al principio no sabía mucho de qué iba pero he ido averiguando más sobre la trama porque este libro no lo conozco, no sé si ustedes lo conozcan. Creep. Ahora que he visto la trama y he leído comentarios y críticas me está trayendo muchísimo más desde que cuando me lo dieron. Y pues sí, también nos dieron un polo que dice Keep Home and Read Murakami. No he leído nada de Murakami pero... Y el último libro que tengo que mostrarles es la sorpresa del año, es Six of Crows de Leigh Verdugo. Miren estas, no sé, páginas que están hechas de negro, hechas de negro, pintadas de negro y están muy bonitas. Tiene un mapa, posiblemente ya sepan cuánto amo los libros con mapas. Y pues este libro está hermosísimo, es alto y a mí me encanta porque combina con mi Red Queen, con mi Enemory Diages, con mi This Broken Stars. Y pues sí, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta y me muero por leerlo. Muchísimas gracias Tía, que si es que me estás viendo, tú me lo regalaste y pues te amo por eso. Me encantan los libros y me encanta que me regalen libros y es un detalle muy bonito. Así que sí muchachos, estos fueron todos los libros que conseguí y me han regalado y he obtenido por editoriales en el mes de febrero y un poquito de marzo. Y pues sí, nos vemos en la próxima y me encantaría saber qué libros consiguieron ustedes o qué libros están leyendo. Y pues sí, nos vemos en... Dije y pues sí, ya perdí el reto hace parte, pero no. Nos vemos en la próxima muchachos, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!